David Naula habla y opina de Mayra y Adriana Sánchez Bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto? Espero que no hayan risa nada más Y cuando son peleadas de mujeres, no se tienen que meter Lo que te puedo decir es que, te acuerdas, es que uno tiene que amar a su enemigo Hay que amar a su prójimo, a un mismo, yo creo que tú te amas Bueno, David, dice que ya no peleé No sé qué voy a hacer porque estoy camino a mi trabajo Me pagan por comentar, me pagan por ahí Sí, ella no va a pelear, ya lo va a coger suave Ya hoy día es un día nuevo Y después vamos a poner las cosas buenas y soltar las malas Ok, todos sabemos que David siempre ha sido como anti peleas, anti indirectas Y bueno, siempre le ha aconsejado a Mayra De hecho, cuando estaba embarazada le decía como que no se ponga a enojarse con el público Por las cosas que la gente le decía O sea, siempre lo hemos visto en ese plan, ¿no? Y ahora justamente que anda pastoreando en las redes sociales Y subiendo este tipo de cosas como de alguna manera Diciendo que hay que ser personas de amor y paz y todo lo demás Yo creo que sí, hay que darle justamente a él este beneficio de que al menos trata de calmar Pero me parecería que por ahí hay como un poquito de hipocresía, ¿no? Porque a ver, si hay un poquito de hipocresía Porque resulta que él era uno de los primeros que estaba como hinchoneando de alguna manera Para que haya más problemas Justamente en el en vivo Cuando ella le estaba respondiendo a Adriana Sánchez la bomba Ella le decía como que Ah, ya, mira que justamente estamos aquí conectados Y tenía un teléfono en la mano donde él estaba viendo el live de Adriana Sánchez Entonces, yo creo que una persona que quiera apaciguar las cosas Que no quiere que las cosas se enciendan más Porque hay algún tipo de problema Pues no hace este tipo de cosas No participa, de hecho Mayra también publicó en sus historias de Instagram Varios videos donde de alguna manera De forma indirecta o jocosa Trataba de dar a entender a la gente que ya no mantiene a David Naula Porque la gente en el live de Mayra Le decía como que chuchumeco, mantenido Por eso es que defiendes a Mayra Porque si no, no te da plata y bla, bla, bla Y Mayra simuló hoy en la mañana Como que él se iba a trabajar y que ella pues no lo mantiene Y él también se prestó para este chiste Y diciéndole como que No, mi amor, ¿por qué no me mantienes? Y yo soy guapo y soy pepudo y todo lo demás Entonces Mayra le decía No, tienes que ir a trabajar Pero bueno, yo creo que al final del día Ya esto debió quedar ahí Ya para que todos nos divirtamos Para hacer de esto un show, un circo, algo mediático Ya estuvo bueno No me pareció para nada Que tengan que sacarse los cuerdos al sol De que si tú te arrodillaste Yo me arrodillé Porque no hay pruebas, no hay evidencia Entonces decirlo así Como la lengua no tiene huesos Pues decirlo así Como que si no pasa nada Al final sí pasa Porque hay gente que se va a quedar con eso en su cabeza Hay gente que sí va a creer Que las dos se arrodillaron Que sí va a creer Que pues ellas tuvieron que ver con los ejecutivos de los canales Y que no fue el talento que las llevó A tener la carrera, la trayectoria Y los puestos que evidentemente ambas Pues han tenido en su recorrido Y yo creo que eso fue lo que estuvo mal De ahí que se digan que sí Que tú no tienes Que eres pésima para ser farándolo Y todo lo demás Bueno, es chévere Pero yo creo que en el papel de hija No sé cómo tanto el hijo de Mayra cuando crezca Vaya a ver estas cosas Y el hijo de la bomba Que pues sabemos que es un muchacho ya adulto Es grande Entonces pues ahí veremos Lo que sí es que Adrián Sánchez la bomba Continúa con su matrimonio A pesar de los supuestos cachos que le puso a su pareja Que estaban separados, ¿no? Pero bueno, seguía casada Y también los que le pusieron a Mayra Jaime Déjame saber cuál era tu team Dentro de todo este rollo Dale like a este video Eres team Adriana O eres team Mayra Y por qué Te voy a leer aquí abajo Síguenos en todas nuestras plataformas